Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Sly Cooper Vamos a continuar con el pequeño mapache Y... Recuerdo que... ¿Qué? ¿Qué recuerdo? Que vale, que nos queda Un nuevo escenario, o sea, un último escenario Para... Para tener la última llave, así que vamos directamente a ello Por aquí arriba, si no me equivoco ¿Cuántas vidas tengo? Cuatro, perfecto El duelo del dragón Bien, ¿cuántas botellas? Cuarenta, este tiene pinta de ser largo Y ya después de esto, pues nos enfrentaremos al rey panda Que veamos a ver qué tal se porta el... El muchacho Yo de camino... Voy a intentar no dejarme ninguna botella, por favor Por favores Sería una gran putada La verdad es que no suelen estar demasiado, demasiado escondidas Porque ahí ya lo... Y va... ¿Cómo voy a estar quieto cuando mi corazón se alborota cuando te veo? Cállate, bichejo No sé qué estás haciendo aquí en China Pero estoy segura de que nada bueno para el dueño de este lugar Que no eres capaz de ver lo que está pasando aquí Es que solo tienes ojos para ti Solo veo a un ladrón patético que lleva demasiado tiempo escapando de la justicia Estoy orgulloso de ser un ladrón En especial cuando le robo a un vil extorsionista como el rey panda Abre los ojos, detective Estos pintorescos templos son la fachada de una fábrica ilegal de explosivos No intentes desviarte del asunto Los criminales sois todos iguales y ninguno escaparéis de la justicia Bien, pues parece que este escenario Este huir de Carmelita Carmelita Fox, Carmelita Zorri Así que nada Tendremos que hacerlo Estos me gustan más porque son lineales Así que no hay tanta pérdida, o eso espero Y las botellas suelen estar como... Más visibles, por así decirlo Porque claro, al ser todo esto en línea recta O no con mucha desviación Pues claro Lo ponen todos más asequibles O eso creo, vamos, y espero Vale, le he liado parda Porque he roto los hielos estos Y no hay forma de llegar allí Si no me equivoco Voy a intentarlo Pero como soy retrasado Pues claro Me ha dado bien A ver Efectivamente es imposible Así que me voy a suicidar De la vida Anda, si es que no puedo suicidarme Me jago a la madre Dispárame ya, coño Ah, bueno Que tengo más A ver Bien Vale, es que de todas formas Tengo que subir obligatoriamente Ahí O no Vale Podría haberlo... Madre mía Si es que podría haberlo hecho directamente En fin En fin En fin Ahí abajo hay algo Y ahora es cuando me arrepiento De no haber cogido la herradura aquella Si es que está todo en mi contra ¿Qué es esto? Wow Ahora sí que sí Uy va ¿Cuántas botellas? 24 La tía no se le acaba la munición Pues lo he visto Tiene munición ahí Un truco De munición infinita Porque esto no es normal El acoso, eh Ahí arriba hay un checkpoint Bien Ya llevo 31 botellas Ese checkpoint no lo he cogido Ahora que lo pienso O aún no he pasado ¡Uy va! Pero hombre Si estaba enganchado Bien Esto me viene bien A ver No estoy puesto, eh No estoy puesto Bueno Bueno jodas Que tengo que hacer esto otra vez Tío Uy Uy, uy Es que no puedo subir ahí todavía Es que no puedo subir ahí todavía Era evidente que podía romper los cristales ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Pero hombre Pero hombre Me estoy cabreando ya, eh Me estoy cabreando ya porque no tengo vida Una venga Una vida Si es que tenía que haber ceñido la llave Va con mi vida Me cago en todo Me voy a tirar en esta parte de toda la vida, eh Si pudiera subir ahí directamente Ahora va ¡Vamos! Perfecto 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 35 34 35 36 ¡Sube! ¡Uy va! ¡Uy va! Madre mía La que estoy liando Llega al checkpoint Ya, coño Deja de girarte Cámara Se han calmado las cosas 38 ¡Piun, piun! Bueno, ahora verás tú ¡Oye! Bueno, no más que caen de nuevo ¿Dónde está mi botella? ¿Mi botella dónde está? ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Ah, mira que aquí hay otro ¡Upa! Ten cuidado ¡Ten cuidado! ¡Pero mujer, eh! ¡No! ¡No la cojas! ¡No la cojas! ¡Que me quedan dos botellas! Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Porque yo por aquí He roto algo No puedo dar la vuelta No puedo dar la vuelta ¡No me puedo morir! ¡Joder! Pues nada No sé dónde me lo he podido dejar Si le he mirado todo bien Me cago en la mano Pues voy a hacer una cosa ¿Eso qué es? Voy a coger la llave Y haré un corte Consiguiendo La que me falta Las dos que me faltan Porque buscaré bastante bien Así que Voy a entrar de nuevo A este escenario Y Ahora nos vemos Bueno Ya estamos aquí de nuevo Lo primero es que la caja No sé cómo se me ha podido pasar Porque estaba Justo después de cuando Carmelita rompe las ventanas Justo, justo Y lo segundo es que no he podido conseguir nada Porque dice que está en el dialecto De los búhos No sé qué, no sé cuánto Y que tenemos que derrotar A Al pájaro ese O lo que sea Para poder tener eso O sea que aquí habrá que volver luego Para ver qué técnicas nos dan What the fuck ¿Qué me falta? ¿No tengo todo, no? ¿Ves ese anillo en el pardo de cohetes? Ah, vale Hostia, me estaba asustando Tío, me ha pasado igual que la última vez Yo dije yo Aquí no pasa nada Vero Vero Fu Pero ahora estoy más interesado En poner fin a tu negocio De extorsiones con avalanchas ¿Qué más te da que entierre Bajo la nieve Unas cuantas aldeas insignificantes? Eres un ladrón igual que yo Eso es una verdad, Medias Soy un ladrón descendiente De un linaje de maestros del robo Mientras que tú Tú eres un pirotécnico frustrado Que se ha convertido en pirómano asesino Crío insolente Pagarás concretas tu falta de respeto Aunque para honrar a tus ancestros Haré que fueras en medio de mi nuevo y bello espectáculo De fuegos artificiales Pirofujo 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 Esto es muy raro, eh De momento parece demasiado sencillo Quizás me equivoque luego Porque como me dé una Me revienta Bueno, ya parece que se está cabreando Bueno, bueno, bueno No Bueno, aquí estamos de nuevo A ver si esta vez Conseguimos Ahí está, hombre Si era más fácil que nada No sé por qué Tu habilidad por ese bastón Dos pies Igual ¡Ay, ay, 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 ay! Sly He analizado el metal empleado En ese sofisticado vehículo armado Y resulta que solo se puede encontrar en un sitio El volcán Krakkarov En Rusia Seguro que allí encontraremos al quinto miembro de los cinco malvados Así que agarra lo que viniste a recoger Y vámonos de aquí Al recuperar la sección del Latronius Mapachibus del Rey Panda Tuve la oportunidad de conocer a mi habilidoso antepasado Auto Van Cooper Auto que no era conocido por su agilidad Empleaba vehículos para realizar sus robos Estaba seguro de que con sus diseños Murray podría hacer mejorar bastante nuestra furgoneta La inspectora Fox Frustrada una vez más por no haberme atrapado Metió en la cárcel al Rey Panda Esto supuso el fin de sus servicios de protección contra avalanchas Y puso a salvo las aldeas de montaña de toda China Mis chicos y yo descansamos un poco y nos fuimos de compras a Hong Kong Después volvimos a casa a planear la siguiente operación Bueno Vamos a hacer aunque sea la primera La primera misión de este nuevo escenario Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados Empecé a notar algo En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora Aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso clockware de los archivos policiales O era una extraña coincidencia o se me escapaba algo Slice Coopering El... El frío corazón del odio ¿What? Aquí no hay batalla, ¿no? Vale, tengo que destruir las minas estas En plan minijuego Lo cual es positivo Porque no es un escenario al uso Vamos a ver que nos depara esto Porque vamos, esto no puede ser Robo halcones, dicen él Oh He sido muerto Asesinado vilmente Me dije, empezar desde aquí no veas, ¿eh? Ya es que la puntería no... Está esto muy alto de sensibilidad, ¿eh? No quiero poner excusas, pero... Es lo que es Se va mucho Ahora el azul lo apugo a esto, mamma mia Tengo miedo, ¿eh? Es un rayo de la muerte gigante Slice, acaba con esa roca Solo pasaremos mal ¡Ay! ¡Buuu! Odio a esta gente Mira, hay un chest point ahí ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! No me jodas que aquí no va a haber ningún chest point, tío No puede ser ¡Esto es imposible, tío! Bueno Por favor, quiero un chest point, tío Yo que pensaba que esto iba a ser un minijueguillo del carajo Y me está vacilando ¡Uf! Menos mal ¡Lío, qué malo soy! Goma quemada What the fuck ¡Uf! Esto parece difícil, ¿eh? Morra Hay solo 119 ordenadores aquí Y esas famosas planígeras intentan llegar hasta ellos antes que nos volquen El primero que llegue a 60 ordenadores gane ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Qué cosa más rara, ¿no? Madre mía Bien ¡Bien! ¡Uf! Hay otro más de regalos Y yo estoy difícil, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Ahora o más! Uno, ya sé Ten cuidado, Sly Esas baldosas contienen trampas Más vale que salgas de ahí Espera, es Carmelita Parece estar atrapada Está bien empleado a esa poli Nos ha estado acosando desde el principio Solo un malentendido Tenemos que librarla ¿Estás loco? Seguro que Clockware la tiene ahí para atraparte Pero si no hago algo, será su fin Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella Sly, tu ridícula lógica de mapache Me da escalofríos en la concha En la concha Bueno Pues lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!